Ey, los cuatro, tú sabes, pero esta vez con los barrazos, tranquila, que nos colamos en tu casa Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que ella en su amor dejó Cometí mil errores, les cuide tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado podrás ser feliz, compréndelo Sé muy bien lo que siente, pero voy a decirte lo que ella me habló Cuéntale que soy muy fiel, que fueron muchos años de soledad Que ella nunca podría volver con él Compenserás, no lo puedo hacer Compenserás Dile que así es mejor Eso Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Ahí nomás Que tiene tiempo y me demuestra Sé que él le mintió Y te cogió el jefe Mira, jajajaja Pero que situación la que compartió la muchacha Dejo el marido y el amigo la metido en la hacha No se confiesa con franqueza Pero ahorita te aseguro que se escacha Un amor y escondido no es que nada bueno Dime cuando está cerca de llover entre los tronos Yo él me quito porque ya está clarito Si lo cojo lo vamos a poner como que nuevo Cuéntale que estoy muy fiel Que fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver con él No lo puedo hacer Dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Sé que él le mintió Sé que él le mintió Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo No lo dudes Es tu amigo y te quiere Porque ese hombre, ese hombre soy yo Ey, mira, analizando bien las cosas del destino Teniendo amigos como tú ¿Pa' qué quiero enemigo? No me compare No Que no me parezco a él Eso, mira Y a él, ni a nadie Está con cero No me compare, no No me compare No me compare Ahí nomás, vamos Que no me parezco a él Y preparado todo el mundo Y a él, ni a nadie Que no me parezco a él Que no me parezco a él No me compare Ah, los metales Que no me parezco a él Móntate que nos fuimos pa' ver Chinpum Callao Chinpum Callao Mira Chinpum Callao Despírtelo de nuevo, no te quedes callao Vamos Chinpum Callao Chinpum Callao Callao Chimpum Callao No me compare Yo Eso Que no me parezco a él Los cuatro Que no me compare Eso Danos con la agua en tu casa Ahí nomás Vamos Que no me parezco a él No, 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 no Para tú le DJ Los cuatro Tú eres que a veces con los barraza Ey Aquí no te sale papi ¿Sabes por qué? Porque no eres de raza Ey No te insultes No te molestes Dale pa' la casa Ja, 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 ja ¿Qué te pasa? Vamos Directamente desde el Perú Si me escuchas Y te llega mi voz Solo quiero que entiendas que Que te quiero Norla Explícale tú mejor Pa' que mentira De todas tus mentiras guardo un mal sabor ¿Qué? Y mentiras ya no quiero más Mentira pa' lo quiero No pierdas más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás ¿Cómo? No me pidas que haga la locura De creerte una vez más No más regálame la última luna Y una noche que no olvides jamás Y una noche que no olvides jamás Desnúdame de a poco Y bésame a los locos Aventa de un momento Que no tenga un final Aventa de un momento Aventa de un momento en tus brazos Y québrame en pedazos Arrógalos al viento Ámame una vez más ¿Qué? ¿Qué? Desnúdame Apura Quiero ser tuyo ¿Me entiendes? Ayúdame Métame cualquier cosita para yo sentirme como un niño Eso Echeme el tiempo atrás Ay Devuérame otra vez Y mirarte en la empresa Y dígame la escuela Que yo quiero ser tu fe Ser tupe Si me he sentido mejor En otro tiempo no me acuerdo Así que vuelve a querer Dile Norla Y nada más difícil que decirte adiós Tú no sabes Porque sé muy bien que nunca más Ay Por olvidar la música que hay en tu voz El perfume de tu piel, tu mirar Sé que me esperan horas muy oscuras Y sé que voy a llorar Pero hoy regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Enrédate en mi pelo Consúmeme en tu fuego Y muérdeme los labios No me tengas piedad Depórame esta noche Con besos de mi asombra Y que mi propio nombre Me haga olvidar Desdúdame de a poco Y pésame a lo loco Cuéntame un momento Que no tenga final Desdúdame en tus brazos Y quédame en pedazos Arrógalos al viento Ágame una vez más Bésame Bésame Que esta será la última vez ¿Eh? No más No más No más Adiós Si me dieran elegir una vez más Te elegirías sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Y que no existe Ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Es que tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Que entre el cielo y tuyo Me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y tú todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo ¿Y quién no me pasas con el pensamiento? ¿Y tú todavía preguntas si te quiero? ¿Y tú de qué vas? Te di mi vida, te di mi tiempo, te di mi juventud Y también te di mi corazón Te di mi espacio, te di mi cuerpo, te di mis besos Y ahora te dedico una canción Y todavía me preguntas si te quiero Y todavía me preguntas si te quiero No, 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 no Y todavía me preguntas si te quiero Explícale, Norland Si quieres poder querer Entonces dime tú lo que serás Necesito de tus besos Pa' poder respirar Y de tus ojos Te van regalando vida Que me dejan sin salida Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Y te prefiero más que nada en este mundo Uno, tres, tres Si te he dado todo lo que te enojo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y tú todavía preguntas si te quiero ¿Y tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo No tengo tiempo para amar Que no me pases por el pensamiento Explícale eso Y todavía preguntas si te quiero ¿Y tú de qué vas? Vamos, vamos A ver Como que lo escucho de otra forma Batule, vamos arriba, eh No juzguen más Que te lo pueda, no tengo más Ahora sí, pa' que me hiciera Si yo todo te lo he dado No juzguen más Ponle Que te lo pueda Ahora sí, pa' que me entiendas, mami Si yo todo te lo he dado Todo te lo di Todo te lo di Todo te lo he dado Todo te lo he dado Me pediste galletita A ver Que te traguelao Todo te lo di Mírame de frente Todo te lo he dado No me desvela Todo te lo di Mano pa' arriba todo Todo te lo he dado Todo te lo he dado Todo te lo he dado Tú sabes Mira No confundas Mi personalidad Con mi actitud Con mi personalidad Es quien soy Y mi actitud Depende de quien es Tú sabes Estos son los cuatro Batule, DJ De nuevo Poniéndote en serio Tú sabes Esto es sencillo Yo lo veo Estaba de nuevo Con Tania Pantoja Estaba para todos los enamorados Este tema se llama Evidencia De Ana Nabil Espero que les guste Esto es algo lindo Algo lindo Para refrescar El ambiente está calentado Ahí nomás Escucha a la onda Los cuatro Con la Pantoja Cuando digo Que no quiero amarte más Es porque te amo No sé si me entiendes Cuando digo Que no quiero más de ti Es porque te quiero Suelta, escucha Mira Más tengo miedo De entregar mi corazón Y confesar Que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar Qué va a ser de mí Si te perdiera un día Vamos arriba Tania Veo mi paz Es que se desprende por doquier Que después te entrego Ahí nomás Vamos allá Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás Va a separarte de mi vida Es una locura De decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más porque seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Y me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito Necesito de tus besos Le hace falta a mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Son mis temores Los que me alejan Lo que me alejan Mira Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Los que me alejan Aunque no lo creas Lo cierto es que te quiero más que a mí Ay, nos vamos a mi forma Batule Míralo pa' dos Pa' que me entiendas mejor Y el coro dice más jovenazo Lo cierto es que te quiero más que a mí Esa es la realidad Y nunca yo he dejado de querer a mí Te tienes que comprenderme Pero cuando te paras frente a mí Es como siempre sabe a tu mente Oye, Jorjito Otra vez Es como siempre sabe a tu mente Cuando voy pa' arriba de ti Mi corazón me dice Jorjito No, 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 no Detente Es como siempre sabe a tu mente Eso Peña Yo quiero que ella me comprenda Pero no me entiende Es como siempre sabe a tu mente Lo cierto es que yo quiero más que a ti Yo quiero amarte Lo que no quiero es perderte Es como siempre sabe a tu mente Oye, Jorjito Porque esto es justo ya que me guste Y pese ya que me empece Y como siempre sabe a tu mente Oye, Tania Es que seguimos siendo los mismos Aunque pasen los años Oye Aunque pasen los meses Y como siempre sabe a tu mente Oye El problema surge El problema surge De Riquetania se une con los cuatro Esto es una bomba Aprovecha y tira tu retrato ¡Esto es locura! Vitamina Batule Haciendo lo que se va a hacer Poniéndole vitamina Tú sabes ¿Está bien? Ojalá que yo le dé mucha salud a este vecino que está aquí Y a ti Mi madrina La quiero un día ¿Todo bien? No monta presión, papi Tranquilo, papi Voy a vivir la vida a mi manera Y es que no le guste que se joda Me vestiré como yo quiera Aunque todos anden a la moda Que todos los días en fin de semana Y los problemas duren un segundo Y sé feliz como te da la gana Que nada es imposible en este mundo Voy a escuchar un reggaeton, una ranchera Voy a vivir la vida a mi manera Y es que no le guste que se joda Me vestiré como yo quiera Aunque todos anden a la moda Que todos anden a la moda Que todos los días en fin de semana Y los problemas duren un segundo Y sé feliz como te da la gana Que nada es imposible en este mundo Voy a escuchar un reggaeton, una ranchera Me enamoraré de quien yo quiera Me enamoraré de quien yo quiera Hasta que me rompa el corazón No me importan las veces que sé Si a todos les dedico una canción Voy a vivir la vida a mi manera Y es que no le guste que se joda Me vestiré como yo quiera Aunque todos anden a la moda Que todos los días en fin de semana Y los problemas duren un segundo Y sé feliz como te da la gana Y así total aquí El que la hace la va Si camina por ahí dale pregunta por el chaca En los consultos llenos no se usa la butaca Yo las tengo de Europa, de Miami, de La Habana Estamos puestos, Marianao se destaca Y voy a hacer lo que me den la gana Voy a votar primero Si no importa mañana y si me quedo en cero La fiesta no se para aunque no haya dinero Y repítelo otra vez Y voy a hacer lo que me den la gana Voy a votar primero Si no importa mañana y si me quedo en cero La fiesta no se para aunque no haya dinero Y voy a hacer lo que me den la gana Y voy a hacer lo que me den la gana Suéltame la mía que nos vemos mañana Sonríele a la vida no quiero más la cara Si no regreso el otro fin de semana Voy a llamar la atención Aquí se une lo mejor del reggaeton Ey, ángel inmortal, el matador El que sigue dando palo Hasta que se seque el malecón Es lo mejor que suena joda Voy a vivir la vida a mi manera Y a que no le guste que se joda Me vestiré como yo quiera Aunque todos anden a la moda Que todos los días en fin de semana Y los problemas duran un segundo Y se feliz como te de la gana Que nada es imposible en este mundo Mano más arriba la cintura se va sola Pon la mano en el aire Esto con corazón Esto con alegría Y con tremenda guapería De Cuba Aquí están los más grandes Hasta que el Capitolio sea bueno Yo te lo dije Directo pa' los rame Y se nos fue la madre Voy a vivir a cantarla, a sentirla a mi manera Yo voy a vivirla como es Voy a botarme que hasta afuera Que fuera si te hiciera yo casi no hiciera lo que quiera La vida no tuviera sentido pa' mi, ¿me entiendes fiera? Oye, lo que no sirve de nada Sácalo ya de tu mente A veces vale nadar En contra de ti Lo voy a vivir a mi manera Si yo recuerdo que ni te importaba Sudando y muchas veces ni me respetaba Ahora este mundo arriba de los reggaetoneros Tú lo empezaste, nosotros llegamos primero ¿Qué fue? ¿Cuál es la molestia? Muchos que nos censuraron Tuvimos que volvernos unas bestias A ti, eso tú lo sabes que yo voy a mí Tú no me pegaste, el pueblo me puso ahí Se le fue la mano A papá Dios con los cubanos Mira que sandonga mi hermano Tú sabes como somos Botella rota bajo cabano Un palo y una lata la formamos Todo el mundo es alto rango Nos sobra la calidad Se te va a mojar de nivel No fue por casualidad A los envidiosos les tengo una novedad Que me va bien cantidad Voy a vivir la huida Como si no hubiera un mañana Préndeme la uca Pásame la ucana Si te molesta el brillo Es pa' estar con la cubana El que va a estar con esa estrecha Flor Dominicana Y yo estoy dándome la vida que me imaginé El dinero que tus sueños tenés Ya lo conté Lo invertí todo en un negocio Y lo multipliqué Ahora ando con un Lamborghini Y ya está andado a pie Voy a vivir la vida a mi manera Y a que no le guste que se joda Me vestiré como ellos quedan Aunque todos anden a la moda Que todos los días en fin de semana Y los problemas duran un segundo Y ser feliz como te de la gana Que nada es imposible en este mundo Ven a ser feliz como te meto Y lo mejor que suena Es dictar O ha Y O ha O ha O ha O ha O ha O de Junior Lo aprendí Lo O ha O ha ver esa ver a ver esa química con todo para mí fue tremenda la tremenda bendición lo hicimos todo Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que ella en su amor dejó Cometí mil errores, les cuide tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado podrás ser feliz, compréndelo Sé muy bien lo que siente, pero voy a decirte lo que ella me habló Cuéntale que soy muy fiel, que fueron muchos años de soledad Que ella nunca podría volver con él Convencerá No lo puedo hacer Convencerá Dile que así es mejor Eso Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra Sé que él le mintió Porque hablas así Sé que él le mintió Y te confió el jefe Mira, pero qué situación la que comparte la muchacha Dejó el marido y el amigo la ha metido en la hacha No se confiesa con franqueza Pero ahorita te aseguro que se escacha Un amor río escondido, no que nada bueno Dime cuando está cerca de llover De los truenos Yo él me quito, porque ya está clarito Que si lo cojo le vamos a poner como que nuevo Cuéntale Que estoy muy fiel Que fueron muchos años de soledad Que ella nunca podría volver con él Convencerá No lo puedo hacer Convencerá Dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra Sé que él le mintió Porque hablas así Sé que él le mintió Mira Ese hombre ¿Qué? No quiso hacerte daño No, 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 no No le guardes rencón ¿Cómo? Compréndelo Explícale No lo dudes Es tu amigo y te quiere Porque ese hombre Ese hombre soy yo Ey, mira Analizando bien las cosas de destino Teniendo amigos como tú Pa' qué quiero enemigo No me compare No Que no me parezco a él Eso, mira Y a él y a nadie Está con cero No me compare, no No me compare No me compare Ahí nomás, vamos Que no me parezco a él Y preparado a todo el mundo Y a él y a nadie Que estoy fiel No me compare Yo Yo Ya, 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 ya ж Quiero O que no me parezco a él Jo o que no me parezco a él Paruelite Chimpum, callao, mira, chimpum, callao, despítelo de nuevo, no te quedes callao, vamos, chimpum, callao, chimpum, callao, que estás fiel, no me lo parezco a él, los cuatro y los maravos, eso, danos con la mano en tu casa, ahí no va Ya no me parezco a él, no, 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 pa' tú la DJ, los cuatro, tú eres que a ver con los barraza, ey, a ti no te sale papi, ¿sabes por qué? Porque no eres de raza, ey, no te insultes, no te molestes, dale pa' la casa, jajajaja, ¿qué te pasa? Directamente desde Perú Si me escuchas y te llega mi voz, solo quiero que entiendas que, que te quiero Norla, explícale tú mejor, pa' que mentira De todas tus mentiras guardo un mal sabor ¿Qué? Y mentiras ya no quiero más Mentira cuando quieras No pierdas más tu tiempo en pedir perdón, pues te juro que no me vuelvo atrás ¿Cómo? No me pidas que haga la locura No, 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 no De creerte una vez más No más regálame la última luna Ay, nada más Y una noche que no olvide jamás Yeah, yeah, yeah Desnúdame de a poco Desnúdame Bésame a lo loco Bésame Dime un momento Que no tenga un final Ay, no, ay Dimecióname en tus brazos Y québrame en pedazos Arrógalos al viento Ámame una vez más Es, es, es Desnúdame Apúrate Ay Quiero ser tuyo, ¿me entiendes? Ayúdame Ayúdame Demétame cualquier cosita para yo sentime como un niño Eso Echemos el tiempo atrás, devuérame otra vez, mi primera suele tres Y dígame la suelo que yo quiero sin tu ser Ser tu pez y me he sentido mejor, en otro tiempo no me acuerdo Así que vuelve a quererle en Orlando No hay nada más difícil que decirte adiós Tú no sabes nada Porque sé muy bien que nunca más Por olvidar la música que hay en tu voz El perfume de tu piel, tu mirar Sé que me esperan horas muy oscuras Y sé que voy a llorar Pero hoy regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Enrédate en mi pelo Consúmeme en tu fuego Y muérdeme los labios No me tengas que dar Defórame esta noche Con besos de mi asombra Y que mi propio nombre Me haga olvidar Desdúdame de a poco Y pésame a lo loco Cuéntame un momento Que no tenga final Pésame en tus brazos Y quédame en pedazos Arrógalos al viento Ágame una vez más Bésame que esta será la última vez ¿Eh? A tú le digas No más No más No más Adiós Los cuatro de nuevo Tocándote el corazón Tú son Si me dieran elegir una vez más Norland Te elegirías sin pensar Sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Y que no existe Ni motivo Ni razón Para dudarlo Ni un segundo Es que tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tuyo Me quedo contigo Y te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y tú todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Y que no me pasas por el pensamiento Y tú todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? Te di mi vida Te di mi tiempo Te di mi juventud Y también te di mi corazón Te di mi espacio Te di mi cuerpo Te di mis besos Y ahora te dedico una canción Y todavía me preguntas Si te amo Y todavía me preguntas Si te quiero Lo voy a escribir por Facebook Oh, no, 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 no Te he dado todo lo que tengo Si te di mi corazón ¿Qué más te quieres? Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Si no hay un minuto de mi tiempo Y yo me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer entonces dime tú lo que será Yo necesito de tus besos pa' poder respirar Y de tus ojos te van regalando vida Que me dejan sin salida Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz Y te prefiero más que nada en este mundo Si te he dado todo lo que te enojo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿De qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pases por el pensamiento Explícanelo Y todavía preguntas si te quiero ¿De qué vas? Vamos, vamos A ver Como que lo explico de otra forma Batule, vamos arriba No duden más No duden más No duden más Ahora sí Ahora sí pa' que me entiendas Si yo todo te lo he dado No duden más No duden más No duden más Todo te lo he dado Mírame de frente No me desvela Todo te lo he dado Mano pa' arriba Todo te lo he dado Todo te lo he dado Mira, no confundas Mi personalidad con mi actitud Mi personalidad es quien soy Y mi actitud depende de quien eres Tú sabes Estos son los cuatro Batule, DJ de nuevo Poniéndote en serio Tú sabes Esto es en serio Yo lo veo Estaba de nuevo con Tania Pantoja Estaba para todos los enamorados Este tema se llama Evidencia De Ana Gabriel Y espero que les guste Esto es algo lindo Algo lindo Para refrescar El ambiente está calentado Ahí nomás Escucha a la onda de nosotros Los cuatro con la Pantoja Y te cogimos de nuevo Mira La Pantoja Con Jorge Junior Y los cuatro Otra vez Desde el cuartel Explícale Tania Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo No sé si me entiendes Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Suelta, escucha, mira Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar ¿Qué va a hacer de mí si te perdiera un día? Vamos arriba Tania Veo mi paz que se desprende por doquiera Que después te entrego Ahí nomás Vamos allá Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura De decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más porque seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Eso no es que Yo sé que te amo Ya no más mentiras Y me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Le hace falta a mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Son mis temores Los que me alejan Los que me alejan Mami Mira Lo cierto es que te quiero más que a mí Nunca me voy a decir por qué Son mis temores Son mis temores Los que me alejan Los que me alejan Mami Mira Lo cierto es que te quiero más que a mí Escucha Lo cierto es que cuando yo me cierro Digo cosas que no tengo que decir Pero con mis palabras y mi comportamiento Yo no creo que me tengas que pedir Que yo te amo No te lo tengo que decir Que yo te quiero No te lo tengo que decir Que de mi vida y que sin tu amor me muero Baby No te lo tengo que decir Es una locura De decir que no te quiero Eso Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar en mi corazón Vamos arriba Yo sé que te amo Lupe Ya no más mentiras Si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Necesito de tus besos Le hace falta a mis días Más sin ti No sé qué hacer No sé qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Son mis temores Los que me alejan Lo que me alejan Lo que me alejan chica Mira Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Tienes que comprenderme Pero cuando te paras frente a mí Please Es como siempre estará conocerte Oye Jorjito Otra vez Es como siempre estará conocerte Cuando voy para arriba de ti Y mi corazón me dice Jorjito No, 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 no Detente Es como siempre estará conocerte Eso Peña Yo quiero que ella me sorprende Pero no me entiende Es como siempre estará conocerte Lo cierto es que yo quiero más de ti Yo quiero amarte Lo que no quiero es más de ti Es como siempre estará conocerte Oye Jorjito Porque esto es justo Y a quien le guste Y pese Y a quien le empece Que como siempre estará conocerte Oye Tania Es que seguimos siendo los mismos Aunque pasen los años Oye Aunque pasen los meses Que como siempre estará conocerte Oye El problema surge Desde que Tania se une con los cuatro Esto es una bomba Aprovecha y tira tu retrato Esto es locura Camina Batule Haciendo lo que se va a hacer Poniéndole Vitamina Tú sabes ¿Está bien? Ah Ojalá que yo le dé mucho salud A este vecino que está aquí Y a ti Mi madrina La quiero un día ¿Todo bien? No monta presión papi Tranquilo papi No monta presión 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 Ante presión Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday But everything gon' be alright, girl raise a glass and say Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here but you're not Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back, yo Memories bring back, memories bring back, yo There's a time that I remember, when I never felt so lost When I felt all of the hatred was too powerful to stop Now my heart feels like an amber, and it's lighting up the dark I'll carry these torches for you, that you know I'll never drop Yeah Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday But everything gon' be alright, girl raise a glass and say Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here but you're not Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories and the memories bring back, memories bring back, yo Memories spring back, memories spring back, yo Memories spring back, memories spring back, yo Yeah, 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 yeah Yeah, 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 no, no Memories bring back, memories bring back, yo Aren't you something to admire, cause your shine is something like a mirror And I can't help but notice, you reflect in this heart of mine If you ever feel alone and the glare makes me hard to find Just know that I'm always parallel on the other side Cause with your hand in my hand and a bucket full of soul I can tell you there's no place we couldn't go Just put your hand on the past, I've been trying to pull you through You just gotta be strong, cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy, the sand in my heart is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby, it was easy coming back into you Once I figured it out, you were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Aren't you something unoriginal? Cause it doesn't seem merely assembled And I can't help but stare Cause I see truth somewhere in your eyes Ooh, I can never change without you You reflect me, I love that about you And if I could, I would look at us all the time Cause with your hand in my hand And a bucket full of salt I can tell you there's no place we couldn't go Just put your hand on the past I've been trying to pull you through You just gotta be strong Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that I said in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you Once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that I said in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you Once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Like you're my mirror My mirror staring back at me My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me It's like you're my mirror Oh oh My mirror staring back at me Oh oh I couldn't get any bigger My mirror staring back at me I can't get any bigger I can't wait Now it's like you're my mirror There's something you're live I have to go I can't wait Ahí nomás. Escucha, a la onda los dos. Los cuatro con la pantoja. Y te cogimos de nuevo. Mira. La pantoja con Jorge Junior. Y los cuatro, otra vez, desde el cuartel. Explícale, Tania. Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te amo. No sé si me entiendes. Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero. Suelta, escucha, mira. Más tengo miedo de entregar mi corazón. Y confesar que ando toda entusiasmada. Yo no puedo imaginar qué va a hacer de mí si te perdiera un día. Veo mi paz que se desprende por doquier. Que después te entrego. Ahí nomás. Vamos allá. Necesito hablar las cosas que yo sé. ¿Qué? Y después me niego. Oh, eh. Y la verdad es que estoy loca ya por ti. Esa es la ruta. Que tengo miedo de perderte alguna vez. Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida. Esa es la cosa para Dios. Rumba, hermano. Es una locura de decir que no te quiero. Ahí. Evitar las apariencias ocultando evidencias. Más por qué seguir fingiendo. Si no puedo engañar mi corazón. Eso no es que... Yo sé que te amo. Ya no más mentiras y me muero de deseos. Yo te quiero más que todo. Necesito de tus besos. Le hace falta a mis días. Más sin ti. Y no sé qué hacer, qué hacer sin ti. Yo quiero que conozcas más de mí. Son mis temores. Son mis temores. Los que me alejan. Los que me alejan, mami. Mira. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Nunca me voy a decir por qué. Son mis temores. Son mis temores. Los que me alejan. Los que me alejan, mima. Mira. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Escucha. Lo cierto es que cuando yo me cierro digo cosas que no tengo que decir. Pero con mis palabras y mi comportamiento yo no creo que me tengas que medir. Que yo te amo. No te lo tengo que decir. Que yo te quiero. No te lo tengo que decir. Quieres vivir y que sin tu amor me muero. Baby. No te lo tengo que decir. Es una locura. ¿Qué? De decir que no te quiero. Eso. Evitar las apariencias. Ocultando evidencias. Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar en mi corazón. Vamos arriba. Yo sé que te amo. Ya no más mentiras y me muero de deseos. Yo te quiero más que a todo. Necesito de tus besos. Le hace falta mis días más sin ti. No sé qué hacer, qué hacer sin ti. Yo quiero que conozcas más de mí. Son mis temores los que me alejan. Lo que me alejan. No sé qué hacer. Te tienes que comprender, ¿eh? Pero cuando te paras frente a mí, es como siempre estará conocente. Ahí, repítame de nuevo que... Oye, Jorgito. Yo. Otra vez Y como siempre estará conocente Cuando voy para arriba de ti mi corazón me dice Mojito no, 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 detente Y como siempre estará conocente Eso Tania Yo quiero que ella me sorprende pero no me entiende Y como siempre estará conocente Lo cierto es que yo quiero más de ti Yo quiero amarte lo que no quiero es perderte Y como siempre estará conocente Oye Jojito porque esto es justo ya que me guste Y pese ya que empece Y como siempre estará conocente Oye Tania Es que seguimos siendo los mismos Aunque pasen los años Aunque pasen los meses Y como siempre estará conocente Oye El problema surge Desde que Tania se une con los cuatro Esto es una bomba Aprovecha y tira tu retrato ¡Esto es locura! Camina Batule Haciendo lo que sabe hacer Poniéndole vitamina Tú sabes Tú sabes Tú sabes ¿Está bien? Ojalá que yo le dé muchos saludos a este vecino que está aquí Y a ti Mi madrina La quiero un día ¿Todo bien? No falta presión papi Tranquilo papi No falta presión de la boca No falta presión para que nos muestres a este vecino que está muy asociado